Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, que la tiene fría. Creo que triunfar es conseguir hacer lo que te gusta y ser exitoso en lo que te gusta. Que la música que hace es que llegue a la gente y puedan transmitir lo que quieras. Simplemente hago lo que me gusta y lo que me sale y creo que sin forzar las cosas, al final sale todo bien. Paso lento acelerado, hoy mi rumbo no ha cambiado, vamos bailando a tus ojos. Es que la verdad es que cuando hago canciones, como que nunca pienso en lo que estoy escribiendo. Es como que el sentido se cobra después, cuando hay esta canción hecha. Andalusia, y a mi mamá me decía, cantaría esta canción. Escucho desde framenco hasta, yo que sé, rock español de los 80. El cantante que me ha gustado como siempre o que le tengo mucho cariño es a Manu Chao. Es un cantante que mezcla como muchos estilos y son como canciones súper inocentes. Pero que como que tienen, me parece que tienen como bastante trasfondo y, no sé, me muero mucho. Creo que cualquiera que quiera, no sé, que quiera hacer algo en el mundo de la música o darse a conocer es 80% a través de Instagram. Instagram es como la cara o lo estético que das a ver. Y es mucho lo que compra la gente ahora. Siempre le pregunto todo a mi hermana. Y mi hermana, o sea, es como que es la más crítica conmigo. Cuando dice una canción, se la mando siempre a ella. Creo que haciendo, nada más tengo que hacer por las redes sociales y haciéndolo a tu manera, puedes llegar a hacer lo mismo que alguien que está con una discográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!